Lectura del Santo Evangelio según San Marcos, capítulo 4, versos del 21 al 25. Damos inicio por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos. Líbranos Señor, Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En aquel tiempo, Jesús dijo al gentío, ¿Se trae la lámpara para meterla debajo del celemín o debajo de la cama? ¿No es para ponerla en el candelero? No hay nada escondido sino para que sea descubierto. No haya nada oculto sino para que salga a la luz, el que tenga oídos para oír que oiga. Les dijo también, atención a lo que estáis oyendo. La medida que uséis, la usarán con vosotros y con creces, porque al que tiene se le dará y al que no tiene se le quitará hasta lo que tiene. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Oh, deja que el Señor te envuelva en su espíritu de amor, satisfaga hoy tu alma y corazón. Oh, deja que el Señor te envuelva en su espíritu de amor. Oh,itation de Dios. Oh, figuradía en su espíritu de amor. Oración, Word. ðalido.